Positivo balance presentaron los organizadores de la feria informativa Dígale Sí al Gran Acuerdo Social Barranca Bermeja 100 años Bueno el balance es positivo en el sentido de que ha habido mucha afluencia de personas pero sobre todo que uno de los objetivos más importantes era empezarle a dar a conocer a la comunidad el contenido de los pilares que se están trabajando por cada una de las entidades y por todas las personas que acompañan el Gran Acuerdo Social y en ese sentido pues este primer intento nos demuestra que la gente está ávida de conocer lo que se está trabajando en el Gran Acuerdo Social y hay que seguir intentando y trabajar mucho más duro para que se concreten De Gran Acuerdo estamos hablando de ejes estructurantes, hablamos de metas, hablamos de proyectos y no solamente hablamos de esos proyectos sino que hablamos también de los recursos y los recursos se pueden traer de todos los niveles a través de los modelos de cofinanciación entonces el Gran Acuerdo no deja nada suelto, yo creo que ese es el gran éxito que va a tener en el futuro este proyecto Para los asistentes la feria fue la oportunidad de conocer cada uno de los seis pilares del Gran Acuerdo Social y hacer propuestas para cada uno de los ejes temáticos Pienso que los jóvenes debemos ser los primeros actores en este proceso de transformación de una ciudad que va a querer transformar también una región Me ha parecido un gran avance que ha tenido Barranca Bermeja referente sobre el Acuerdo Social y creo que debemos implementarlo que la comunidad entera sepa de qué se trata y con qué está compuesto esto El Gran Acuerdo Social es una cosa muy importante que uno no, ahora hay más personas que no lo entendemos lo cogemos como una cosa de juego, no sé cómo explicar pero en realidad es una cosa muy importante porque eso es lo que evitamos aquí en Barranca Bermeja Experiencias como esta se repetirán con el fin de lograr que más barranqueños le digan sí al Gran Acuerdo Social Nosotros somos la escuela de danza del cincuentenario y le decimos sí al Gran Acuerdo Social